Una de las experiencias más increíbles que viví fue estudiar las células. Entendí que no son los genes quienes las regulan, sino su membrana, comparable a una piel. Lo que cambió mi percepción fue descubrir la naturaleza semiconductor de cristal de esta membrana, con sus compuertas y canales. Ahí supe que, vaya, tiene la misma función que un chip de silicio, y me impactó la idea de que una célula es como un microchip programable, con instrucciones en su núcleo, y que su membrana no solo maneja la expresión génica, sino la forma en que ésta se produce. Las células son semejantes a chips programables, donde el núcleo contiene programas, y la membrana celular regula la expresión y lectura de los genes. Y así empezamos a comprender, vaya, la magnitud de esto. Nuestro cuerpo es un gran procesador de información, tomando información y convirtiéndola en química biológica y comportamiento biológico, y este es el insight más importante porque los mecanismos y funciones del chip de silicio se aplican directamente a lo que me refiero como la célula, el chip de carbono. Y cuando entiendes esto, entonces igual de fácil que puedes programar tu computadora, puedes programar la comunidad de células en tu cuerpo.